La buena música no está solo en los discos, está en tu corazón y en Melodía FM. Donde la música se oye y se siente. Humor, actualidad, la mejor música. El nuevo programa de radio de Nuria Roca. Lo mejor que te puede pasar. Melodía FM. Siente la buena música.